si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas este es trooper y pues hoy les traigo una nueva revisión nada más ni nada menos que de ratchet generations no no es ratchet este es first aid de los protectobots protesto protecto bots de transformers combiner wars clase deluxe generations o classics 4 como ustedes quieran llamarlo en una pues muy moderna este patrulla patrulla ambulancia perdón en una ambulancia de rescué porque allá en el ruedero escuelas en patrullas muy modernas y pues ahí la tenemos este color es más blanquito que que este streetwise streetwise lo hicieron crema los demás lo hicieron blanquitos rock lo hicieron muy muy blanco es lo cual me ha agradado bastante bueno pues ahí lo tenemos tiene cuatro ruedas eso es muy raro en estos vehículos ok y pues vamos a proceder con la transformación es muy sencilla y creo que la transformación de este cuate se parece o más bien está basada en el mismo en la misma transformación de el mismo de este de off road el mismo de off road de qué es este el componente nuevo de de defensor y pues ahí lo pues ahí lo tenemos pues ese modo en el que no este lo uso como brazo y pues es lo que vamos a hacer a continuación para eso pues dejamos este aquí de aquí vamos a sacar estas piezas vamos a llevar hacia arriba con cuidado porque no va a faltar que esa pieza de ahí que son los que tienen el ball joint a mi se me hace que en un movimiento en falso se puedan romper así que vamos a usar de las técnicas milenarias de transformación para que eso no suceda bueno separamos estas piezas a ver si puedo transformarlo así sin tener que separar si, si se puede, ahí está de aquí vamos a girar aquí así no, son para el otro lado, así estos pues los movemos hacia arriba no, van hacia abajo pero creo que los, si es hacia acá el instructivo marca que se haga un movimiento por aquí así tiene estas muescas y pues estas hendiduras que tiene ahí en el brazo se supone que van aquí en esas muescas no aseguran muy bien pero creo que debo subir pero ayudan ya ayudan bastante a la hora de de ya transformar ahí el asunto ahí está bueno, y más o menos ahí está y ya nada más agarramos ahí tenemos amigos y amigas lo que va haciendo en modo brazo ahí tenemos a first aid si dije first aid hace rato no, dije ratchet ni siquiera dije creo que ni siquiera dije el nombre por estar payaseando bueno, pues ahí está first aid este cuate tiene unos unas extremidades bastante macizas yo creo que les va a dar unos buenos catorrazos a a a los decepticons por último pues vamos a a transformarlo ya en modo robot aquí vamos a girar bajamos la pieza ahí para que se descubra la cabeza y se tape el pecho vamos a echar esto para atrás un poquito lo que acomodamos aquí creo que ya está me gustó que trajera esa sombrera se ve se ve chido ahí está y trae como si fueran guantes blancos así alargados está muy bonita está muy agradable ya ni he mencionado las armas de los otros trae su su hacha ahí para para cortar árboles porque en su vida en sus ratos libres es talador pues las armas también las puede las pueden ahí está las pueden tener empuñadas bastante bonito articulaciones pues giran bastante bien no es parte de la articulación pero también puede tirar piezas al suelo gira también bastante bien el antebrazo piernas para que te quiero y este viene en un boy joint ahí con esa articulación gira totalmente y me gusta cuando traen cubrebocas los los robots se ven bastante agradables vamos a hacer un acercamiento para para ver este cuate ahí lo tiene está está muy bonito ahí está lástima que lástima que no es mío no no es cierto si es mío no este me acordé de de group lástima que va a ser de takara nada más esperemos poderlo conseguir y ni modo si tenemos que comprar el gestal completo lo compraremos total que va a ser un gestal más uno más uno menos bueno este pues bastante recomendadas estas figuras este los plásticos están bien he notado que las las uniones o articulaciones están muy rígidas así que les voy a recomendar que tengan mucho cuidado cuando estén transformando cualquier figura de este tipo afortunadamente no son las uniones no son tan delgadas como lo fueron los los combaticons de fall of cybertron si fall fall porque están muy delgadas y rígidas hasta se han estresado tanto como yo bueno este pues aquí lo tenemos háganse de él completen su espero que completen de todo corazón su gestal y se diviertan tanto como lo he hecho yo hasta el momento bueno nos vemos en el próximo video cuídense y me despido con estos dos para que los vean juntos no sé por qué será porque olvidé ponerlos en comparación y nos vemos en el próximo video ya dije eso cuídense chao 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 chao